Así viene la pelea tuya con el hermano del Canelo y el próximo fin de semana después de la pelea de tu hermano. Sí, esa es una excelente promoción para nosotros. Esperamos yo entrenar duro y salir con la victoria para darle ánimos a mi hermano y que se caliente más esa pelea. Será tu segunda pelea con Ramón Álvarez. Ahora, ¿cómo serán tus mejores armas? Bueno, pues yo lo conozco bien. La verdad, para la primera pelea no me preparé bien. No más traía aire para dos o tres rounds y en esta pelea pienso traer aire para los diez rounds. ¿Qué diferencia hay de Lomar Chávez de la pelea anterior a esta que va a subir al rincón? Bueno, con mucho más condición y mucho más ganas de ganar. Y con respecto a la pelea de tu hermano Julio César Chávez contra el Canelo, cuéntanos un poco más, ¿cuáles son tus espectáculos? Pues es una pelea muy dura, la verdad, es una pelea muy dura. No la lleva fácil el Canelo, para los que piensan que va de un día de campo, la verdad que no. No va a parar un día de campo, una persona como Julio, tan grande, con una buena quijada y que siempre va para adelante, no es fácil para nadie. Y como dice mi padre, bien preparado, le puede ganar a él y a quien sea. ¿Qué es lo que pueda beneficiar a Julio, a tu hermano, en ese día de la pelea? ¿Qué crees que es lo que pueda beneficiar a tu hermano? Su distancia y la estatura. Y el coraje. ¿Y los beneficios o las características del Canelo, qué pueden esperar? Pues que no va a batallar por el peso, va a salir con mucha energía, su velocidad y pues viene muy confiado. Va a ser una pelea muy dura, la verdad, pero pues pienso que pueden ser factores muy importantes en la distancia, el peso y la quijada de mi hermano. ¿La pelea se acaba entonces por la vía rápida, la de tu hermano? Pienso que sí. Regresando un poco a tu pelea con Ramón Lálvarez, ¿estás preparado para el local por la vía corta o te vas a la decisión? Quiero ganar, me dé lugar. Ok, pues muchísimas gracias Omar Chávez por tus palabras. Gracias.